Oración a Nuestra Señora de Montserrat Oh Madre Santa, corazón de amor, corazón de misericordia, que siempre nos escuchas y consuelas, atiende a nuestras súplicas. Como hijos tuyos, imploramos tu intercesión ante tu Hijo Jesús. Recibe con comprensión y compasión las peticiones que hoy te presentamos, especialmente aquí se hace la petición. Que consuelo saber que tu corazón está siempre abierto para quienes recurren a ti. Confiamos a tu tierno cuidado e intercesión a nuestros seres queridos y a todos los que se sienten enfermos, solos o heridos. Ayúdanos, Santa Madre, a llevar nuestras cargas en esta vida hasta que lleguemos a participar de la gloria eterna y la paz con Dios. Amén. Nuestra Señora de Montserrat, ruega por nosotros.